El pasado fin de semana se dio clausura a las fiestas de la Virgen del Carmen en Sonzón. En el municipio se realizaron diferentes actividades. Según la Policía Nacional, se presentó un buen balance en comportamiento ciudadano. Además de los tradicionales eventos religiosos, otras actividades se llevaban a cabo en torno a la festividad mariana. En Sonzón, por ejemplo, se realizó festival de la trova y conciertos. Decirles y felicitarlos por ese comportamiento que se tuvieron en esta celebridad de la fiesta de la Virgen del Carmen. Fue en general un comportamiento muy bueno, a pesar de que la Policía Nacional en compañía del Ejército, la motorizada del Ejército nos estuvieron acompañando durante todo este evento. Se atendieron unos requerimientos en los cuales algunos ciudadanos se intentaron agredir, pero gracias a la gran reacción, a la rápida reacción de los cuadrantes y del personal del Ejército Nacional, se atendieron a tiempo, lo cual no pasó a mayores este tipo de comportamientos. Tuvimos de pronto algún percance en el sector de Buenos Aires. Igual pues estábamos haciendo presencia en este sector con todas las patrullas y en la fuerza policial. Se pudo contener de manera inmediata para que no pasaran a mayores estas dos confrontaciones que por el estado de embriaguez y un poco por la intolerancia de las personas que participaron de este hecho. Se tenía ahí como las agresiones, pero gracias a la reacción, lo vuelvo y lo reitero, de la Policía Nacional, del Ejército Nacional, se pudo contener a tiempo. Por otra parte, el comandante de la estación de policía, Sonson, informó que en pasados días y mediante allanamiento fueron capturadas dos personas, quienes portaban sustancias ilícitas. Continuamos en la lucha contra el microtráfico acá en el municipio, lo cual pues el sábado en la madrugada tuvimos dos capturados, incautándoles a estos estuperfacientes y un arma de fuego. Estos capturados presuntamente pertenecientes al grupo delincuencial El Mesa, el cual pues se encuentra en la jurisdicción del municipio de Sonson, expendiendo este tipo de alucinógenos. Buen resultado, seguimos en la lucha frontal contra el microtráfico en el municipio. Decirle a la comunidad, reiterarle que los índices de violencia, a diferencia del año pasado, han bajado. Tenemos una diferencia en total, para este año una reducción del 80% en casos de homicidio. Seguimos trabajando para la comunidad, en pro de la convivencia y seguridad ciudadana, e incitarles e invitarles a que sigamos denunciando todos esos comportamientos, delitos que de pronto tengamos en los sectores. Está la línea de atención 1, 2, 3, están los números del cuadrante disponibles, igualmente los funcionarios de la SIJIN, atendiendo todos los requerimientos que tenga la comunidad. Garantizamos absoluta reserva de la información, para que no les dé miedo denunciar este tipo de comportamientos.